El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró este miércoles durante su visita a Israel que Estados Unidos apoyará al país hebreo hoy, mañana y siempre. Sus declaraciones se realizaron un día después del ataque a un hospital de Gaza que dejó cientos de fallecidos. Hace 75 años sus fundadores declararon que esta nación, Israel, se fundaría sobre la libertad, la justicia y la paz. Estados Unidos está con ustedes en la defensa de esta libertad, la búsqueda de esa justicia y el apoyo a esa paz, hoy, mañana y siempre, lo prometemos, aseveró el mandatario en su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Tel Aviv. Asimismo sostuvo que su país y sus socios en Medio Oriente se comprometen a mantener seguros a los civiles. Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios en la región para evitar más tragedias contra civiles inocentes, afirmó mientras el conflicto militar continúa escalando. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le prometió a Biden que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, harán todo lo posible para evitar daños a los civiles durante su campaña militar contra Hamas en Gaza. A medida que avancemos durante esta guerra, Israel hará todo lo posible por mantener a los civiles fuera de peligro. Les hemos pedido y seguiremos pidiéndoles que se trasladen a zonas más seguras, señaló. Previamente, Biden se pronunció sobre el ataque aéreo contra el hospital Ali Jali de Gaza, que ocasionó la pérdida de centenares de vidas y miles de heridos, apoyando la versión israelí de los hechos. Basándome en lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo y no usted, dijo a las autoridades israelíes que lo recibieron en el aeropuerto Ben Gurion. A su vez, el presidente de Estados Unidos pedirá esta semana al Congreso del país un paquete de ayuda a Israel sin precedentes. Al mismo tiempo, anunció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Cisjordania. A finales de esta semana, pediría al Congreso de los Estados Unidos un paquete de ayuda sin precedentes para la defensa de Israel, dijo este miércoles en un discurso durante su visita al país hebreo. En esa línea, indicó que Washington seguirá proporcionando a Tel Aviv suministros completos de municiones para el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que su país no permanecerá inactivo en caso de amenazas a Israel. Por otra parte, le advirtió al país hebreo que en sus acciones militares en la franja de Gaza debe tener en cuenta que no todos los palestinos son parte del movimiento jamás. Además, insistió en una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí pidiendo un movimiento renovado hacia la paz. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.